y bienvenidos como siempre a un nuevo y sensacional vídeo que es totalmente totalmente diferente en pro de anunciar lo que es un evento que se va a estar llevando a cabo del 18 al 28 de junio y antes hay que sacar que es muy importante que no te pierdas por nada del mundo los vídeos que estoy lanzando últimamente pues en pro de observar todo lo que está aconteciendo tras la revelación y la filtración del nuevo windows 11 obviamente voy a estar dando de cobertura al evento del 24 de junio y también es importante destacarte que estés muy pendiente del vídeo del domingo las windows news obviamente toda la recopilación todo lo que se ha destacado a raíz de windows 11 así es que directamente vamos a arrancar con todo porque sin duda algo sensacional para esperar windows 11 es tener un windows 10 totalmente muy bien activado totalmente con una licencia certificada totalmente original totalmente genuina y justamente este vídeo es meramente un sponsor y hay que destacar lo que es un evento que se va a estar llevando a cabo como dicho del 18 al 28 de junio por parte de nuestros amigos de good offer 24 los cuales ya estás viéndolo ahí son totalmente líderes en licencias totalmente compatibles para lo que es windows 10 y sin duda totalmente sensacionales hay que destacarlo que los enlaces van a estar encontrándolo abajo ahí en la descripción lo con lo que es el código de descuento exclusivo pero más allá de aplicar lo que es ese código de descuento que siempre te dejo también hay un nuevo código el cual no te lo debes de perder por nada del mundo es un código aplicado para 35% de descuento únicamente validado como dicho del 18 al 28 de junio el evento sensacional que está cumpliendo good offer 24 así es que directamente estamos acá pero por ejemplo si quisiera lo que es windows 10 la clave profesional la clave para 32 o 64 bits de primera mano podemos observar que si le damos aquí clic aquí vamos a observar que ahí nos aparece lo que es el evento le vamos a dar aquí en go y a partir de ello podemos observar que tenemos aquí lo que es el código aquí por ejemplo m de 35 validado del 18 al 28 de junio con un 35% de descuento para las licencias tanto para una pc para dos pcs windows 10 home professional plus 2016 y también 2019 así es que mira aquí tiene por ejemplo las diversas instrucciones que se van a estar llevando a cabo es muy importante que las leas prácticamente todos porque obviamente esto prácticamente por tiempo limitado si le das ahí en más productos posiblemente de despliegue prácticamente todos ahí por ejemplo la clave de office home y business de 2016 hay por ejemplo 365 en office para cinco pcs windows 7 windows server pues obviamente tienen demasiado un tremendo arsenal que están llevando a cabo los de good offer 24 en este gran evento de súper licencias así es que es justamente el fin de este vídeo que observa es básicamente todo lo que puedes conocer aplicando lo que es a este sensacional evento y por ejemplo si se interesara a uno vamos a darle por ejemplo aquí al profesional obviamente no hay que olvidarnos desde este código m y 35 vamos a esperar un poco ahí y ya una vez que cargue vamos a darle aquí en adquirir ahora y bueno obviamente los métodos y todo esto aquí realizado en 24 es totalmente legal y totalmente certificado después de esto vamos a darle aquí m y vamos a establecer ahí m jet básicamente podemos observar que se me lleve 35 y después de esto vamos a darle aquí en aplicar podemos observar que obviamente nos acorta y el 35 de por ciento de descuentos aplicado y podemos observar que es a 14 con 12 es el máximo de rebaja aplicado una licencia de windows de la clave profesional para 32 y 64 obviamente lo vas a estar encontrando aquí en un evento que se está llevando a cabo prácticamente por tiempo limitado del 18 al 28 de junio así es que dicho esto vamos a proceder a los métodos de pago que son totalmente confiables con woodoffer 24 son totalmente confiables oxxo bitcoin han removido lo que es el paypal por unos ajustes de pagos pero mira 3 2 y 1 pero de igual manera puedes elegir cualquiera de los otros como bitcoin transferencias de banco o también un pago vía oxxo si tienes un wallet ahí por ejemplo con bitcoin pues mira puedes hacerlo ahí por ejemplo en vainas puedes realizarlo el pago ahí en un wallet como he dicho aquí es genial lo que es el código qr con tus bitcoin y después de esto en tus órdenes de compra ahí en tu user center en tu cuenta que te has creado en woodoffer 24 pues mira ahí estará apareciendo lo que son las licencias que has adquirido para lo que es windows 10 la clave profesional ahí te estará apareciendo lo que es tu orden de pago todo eso también también esta información a tu correo vinculado con tu cuenta de woodoffer 24 y dicho eso sabemos el procedimiento que es tan clásico como irse configuración actualización y seguridad de la parte de activación cambiar la clave de producto remover la que tenga 6 que es fake que es totalmente pues totalmente pirata por una que sea totalmente original totalmente certificada para validar tu sistema y de esta manera ya esté corriendo de una manera sensacional aplicable para esto para poder emigrar a otros sistemas inclusive el que se nos estaría llegando ahí que sería lo que es el windows 11 si es que te voy a estar dejando todos los enlaces de woodoffer 24 tanto el enlace también para que visites lo que es las ofertas que tienen ojo del 18 al 28 aplicable para diversas licencias sin dudas sensacionales que son con una rebaja del 35 por ciento códigos aplicables obviamente son por tiempo limitado porque ya hemos venido aplicando lo que es el código gdma y básicamente este es totalmente nuevo así es que te invito a que consultes los enlaces abajo descripción y también en el comentario fijado y ahora sí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver ya lo sabes en un próximo vídeo que sin duda será totalmente muy pero muy informativo me despido master tutos fuera video y y y y Gracias por ver el video.